Música Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale Bienvenidos a Bake the Bomber Great Again Es decir, vamos a intentar No se, poner en valor, revalorizar El bomber, el bombardero, si es una carta que es super mona Y además está fuerte, o sea Eh, tu sabes el daño que mete esto Esta carita adorable que hay ahí, bueno Voy a jugar con este mazo de montapuercos hielo, no es que sea gran cosa Pero es lo que se me ocurrió para meter ahí el bombardero A ver que es lo que podemos rascar Estoy en 5100 y pico copas Vamos a ver si llegamos a las 5200 Y nada más, si es que el bomber Está chetado, si Habéis visto el último video de Clash of Clans que he subido al canal Mira, solo la intro, solo el comienzo, vale Es que Es que solo por eso hay que jugar esta carta Todos deberían estar jugando Yo lo que no sé es porque yo no me la encuentro constantemente ¿A dónde vas con eso? ¿A dónde vas con esa hora de esbirros? Que te vas a hacer daño Que te vas a hacer daño El minipeca se llega yo creo Dime que sí Que mecánicas de juego tiene Miu 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 está OP Pero mientras tanto el bombardero te ha puesto la torre Que no la vas a ni reconocer Vale No cicla muy rápido este mazo Ya estáis viendo que todavía ni siquiera ha dado un ciclo completo Necesito tener el minipeca otra vez disponible Para parar su gigante noble Así que voy a tener que atacar Vamos a atacarle por aquí Eso va a pegar un ratito Y de hecho Si me dejáis un rato más Te tiro la torre Vamos, 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 vamos Ese es mi niño Claro que sí Vale Y ahora aquí Te coloco la valquiria aquí El mago de hielo Se queda a rango de la torre ¡No! Pero qué brujería es esta Si tiene un pie Un pie que ha pasado ya el río ¡Miradlo! ¡Ala, ala, 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 ala! Que estafas Estafas no, ¿eh? Supercell Estafas no Las justas Vamos a meter eso por ahí Bueno Si tu plan fantástico Era tirarme los esbirros Los esbirros de tres Para no gastar la horda Te voy adelantando Que como plan tiene laguna ¡Hola! ¿Por qué ha pegado más rápido? ¿Por qué ha pegado más rápido? Brujería Creo que solo tiene los espiritillos de... Bueno, yo lo que sí que creo Es que no tengo nada Para quitarme eso de... Eso aéreo Más que esto Deja mi valquiria Deja mi valquiria Gracias Gracias por la comprensión Mira, y ahora voy a hacer esto Y voy a ahorrar para las flechas Que las voy a tirar ahora Vamos, cerdo Una más, cerdo Ese es El chico Madre mía Qué repaso Le estamos dando A Miu 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 Vete a jugar al Kaidei Haznos un favor a todos Allá va el cerdo Allá va el cerdo Se vienen los esbirros Para defenderlo Se ha rayado Ya no quiere defender Vamos a tirar al bomber Esto lo acabamos con el bomber Bomber hielo Bomber hielo Va a ser la combinación Atentos Quieto todo el mundo ¡Hala! Se lo han robado Lo han robado la kill Le han robado la kill Y basta congelar Bueno, no voy a congelar Mis propias tropas Pero bueno Si pudiera Lo habría hecho Si pudiera Lo habría hecho Vale Nos llevamos aquí Las coronitas Tres coronas De hecho voy a tener El cofre de coronas Con un mazo de bomber O sea ¿Quieres tener el cofre de coronas De una manera rápida y eficaz? Ponte un bomber en tu mazo A ver Caso Dos espacios siete Porque pone exactamente Dos espacios siete No veintisiete No, dos siete Voy a por tijas Vale Vamos a tirar un montapuercos Así inofensivo Un poquito para tantear A ver con que lo defiende Que es lo que tiene Un tesla ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto? ¿Por qué me hacéis esto? Ahí va Gastando la única carta Que tengo que ataca aire Eso él no lo sabe Pero me ataca En plan un globo Por la otra línea Estoy muerto Tengo que tirar el hielo Tiene cosas aéreas Ay Dios Que la vamos a liar mucho aquí No me tires una bola de fuego No me tires una bola de fuego No me tires una bola de fuego Una valquiria casi es peor Ay, ay, ay Que viene la bestia No, 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 no Valquiria no mates a los... Vale Queda uno vivo Vale, eso no llega, ¿no? Eso no llega Vale, perfecto Bueno Esto no pinta todo lo bien Que yo esperaba Vale Se viene el tesla Pero me tanquea Tanquea a nadie Tanquea al montapuercos Ojo Ojo He salvado a la valquiria Con un hilo He salvado a la valquiria Con un hilo Eso es torre Eso es torre Sufre, chaval Sufre, chaval Jaso Ahora me va a tirar una torre Claro, porque Ya me vas a decir tú Cómo voy a parar Yo sé counter push Porque con el mago de hielo Solo me da a mí Que eso no se para Pero bueno Ese ya es un problema De nuestro hielo del futuro Ahora mismo Vale No, no, no Defendedme lo que viene Por el otro lado Mago de hielo Imbécil Matad Matad la valquiria Matad el vegasbirro Matad todo Pero matad el vegasbirro Buah, chaval Esto Qué mala suerte O sea Qué mala suerte No, el minero estaba bien jugado Pero ya me entendéis Aquí hacemos esto El bomber ayuda A que se rompa eso La valquiria Reminta al bomber Parte de lo esperado Si es que encima Es malo, tío Me ha tirado Me ha tirado Me ha tirado Me ha tirado Al mismo sitio Reviento brujas A domicilio Me llaman El bombardero Míralo ahí Con un hielo de vida Aguantando Aguantando como puede ¿Por qué? Porque es un genio Porque es un jefazo Y nos cargamos el noble Que no llega a disparar Ni una vez Perfecto Bomber aquí Tenemos que llegar a esa torre No sin antes Jugar aquí una valquiria A ver esa valquiria Ay, qué buenos espíritus Vale, vale, vale Contra las cuerdas Está No Qué buena valquiria A ver, escuchadme No me calentéis la cabeza Maldito chancho Doble mago de hielo El nuevo meta Siempre me hace lo mismo Parezco retrasado Yo también Vale, ahora El que parece El que parece Un poquito más retrasado Es él Ojo al mini peca Ojo al mini peca Ay, qué mal tirado Qué mal tirado ese hielo ¿Por qué no congelas La otra torre? Vale, el mini peca Está pegando Está pegando el mini peca Vale Dos partidas llevamos con esto Encima de que lo hemos hecho mal Tío El hielo podía haber congelado Las dos torres Hoy parezco tonto ¿Sabes? Y dices, bueno, a ver Hubiera tirado ahí luego Es que se yo La valquiria y tal Y habría sido Dios mío, qué jugadón Pero no ha sido el caso Entonces Ha estado mal jugado Ya está, no pasa nada A ver Bueno, me están tocando cartitas Que no tengo Eso por hablar Pero esto bien Ya los tengo a nivel 9 Los cerditos Los porquitos reales Vale Oye, estamos a una partida De conseguir las 5200 copas Y poder subir de liga de estos O sea, maestros 2 Con un mazo de bombardero Os lo recuerdo A ver, es muy posible Que ahora perdamos Porque claro Ya me he automufado yo mismo ¿Sabes? Ya me he puesto el gafe Y bueno, pues Seguramente perderé Si es que además ¿Para qué hablar? Ahora ya no puedo dejar De pensar en eso ¿Sabes? Es decir, bueno Si pierdes es porque No, no, no Es que no se puede perder Con este mazo A ver Uf, un cazador Uf, un mini peca Joder No va a llegar un montapuerco En la vida, Julio Yo voy a ir tirando esto aquí Por si alguien Quería intentar otra cosa Qué despliegue de medios Del bomber Impresionante Impresionante Si no fuera Porque es un mal gasto de elixir Te congelaba la torre Vale Y esto La única manera De detenerlo Que se me ocurre Vale La única manera De detenerlo Que se me había ocurrido Era tirar el montapuercos Y que el montapuercos Distrajese a la A la máquina Pero Ha salido mal Ha salido mal No pasa nada Y muerto Venga Y fuera el escudo Y fuera el príncipe Y me queda un mini peca Que lo vamos a detener Con un poquito de criterio y fundamento Mucho fundamento sobre todo Ahí está A tu casa Ahí va el cerdito Me tirará el cazador Me tirará el cazador Puede que no tenga elixir La máquina voladora Pues eso Eso compañero Te va a salir un poquito caro A ver si la máquina Si Si muriese el este Antes de No Hay que Hay que Va a haber que jugar Vamos Valkyria No Quería que distrajese el bomber Ah que mal tío Aquí por Por querer ahorrarme Un poquito de elixir La que he liado Vale Ahí creo que no lo hemos hecho mal Si os preguntan Lo hemos hecho genial Porque vamos a tirar una torre Y estamos reventando Destrozando Uy no no ¿Qué le ha pasado a su Valkyria? Vale Qué lástima tío Íbamos súper bien Ay qué mal Qué mala Valkyria Que me la revientan Vale ya está Ya está Ya está Qué mala Valkyria Pero vaya pedazo de ataque Rápido 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 Flechas De aquí Mini P.E.K.K.A. Bueno Por si acaso Joder tío Esta partida Es demasiado Para mi body Ya está Esa es Esa es Esa es Bien jugado Make the bomber great again En el corazón el bomber Escuchadme Esta carta Está OP Esta carta Es casi un semideos Decís que los reclutas estaban rotos El bomber está roto Lo que pasa es que nadie se ha dado cuenta todavía En fin chicos Espero que lo hayáis pasado muy bien Con el vídeo Espero vuestros likes Por esas tres extraordinarias victorias Tres victorias Porque vale tres del exil Eso es una tontería Que me acabo de inventar Pero bueno Da igual En fin El caso Os agradece muchísimo El apoyo a los vídeos Espero vuestros comentarios A ser posible positivos Suscripción Campanita Nos vemos en el próximo Chao 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 chao